Para todos los jinetes que se vieron presentes en esta tarde, el saludo con este tema que dice si... Ese toro que está en el corral Reparo, reparo, se quiere salir Porque al rato yo voy a montarlo, se me empieza a vestir, conoce de mi El invito así me ha llamado, jamás me ha tomado, ya lo estoy de aquí Echele más hielo a la cerveza, la que te comienza y el lienzo a llenar Mani manda la mienta, ya lo estoy de aquí, conoce de un lado listo pa' pensar Te acompaña el amigo Chabelo y este jalipeo ya va a comenzar Ya llegó mi morena, la vieja más buena de este lugar Que se lleven la mano, pues a ella le gusta también pa' rantear Muy contento, le mando un soltero, ya mi amor la monta voy a dedicar Muy contento, le mando un soltero, ya mi amor la monta voy a dedicar Música Música La oración con respeto escuchamos todos los clientes que estamos aquí Música Con el corazón entre las manos, rogamos a Dios nos permita seguir Si nos tocó una bestia bendita y una mala tarde podemos morir Música El invito como a mi me llama, menciona mi nombre directo a Capón Música Música Y ese toro que de mi llegará que todos le temen la coda al ciclón Todo listo para demostrarle que es la mejor monta de esta región Se abre puerta primero, vuela mi sombrero al salir del cajón Que bravo que ha salido este toro maldito que a mi me tocó Sigo siendo el invito señores, el lobo de toro me he quedado yo Sigo siendo el invito señores, el lobo de toro me he quedado yo Música 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 En el terremoto creo que sí le dijeron que la malquería, la malquería. La malquería, la malquería. Para que estén bien pendientes, vamos a presentar primeramente cada uno de los narradores, cada uno de los animadores que hoy durante la tarde estarán echándonos por ahí todo a la candela para que esto, mis amigos, traiga sabor necesario. Hoy nos complace enormemente presentar a mi compadre y amigo el Teniente, también presente hoy en esta doceava entrega anual de reconocimientos. Hacia el centro del ruedo, primeramente la gente que con el micrófono estará llevando a cabo la conducción de todo lo que hoy se tiene programado para una tarde bonita, para una tarde muy especial. También nos acompaña el grande del micrófono, toda una tradición, usted lo conoce, señores, es el popular Chabelo. También estará hoy narrando gran parte de este evento, estará narrando gran parte de todo este espectáculo. También está presente, representativo grande y destacado del altiplano potosino. El amigo Pechugas también está por acá de este lado, a quien llamamos, se vaya acercando por acá para que el público ya le dé la bienvenida. Y también presentamos a quien viene por allá desde el lago Azteca Potosina, viene conocido ya por muchos de ustedes. Él es el Andariego Herrera, el originario por allá del Pujalcoy, el lago Azteca Potosina. También él está comisionado para estar llevando a cabo. Teníamos un evento empalmado, pero pues ya se tuvo que cambiar finalmente. Aquí estamos, pues gracias a Dios. Aquí estamos, amigos, así es que adelante tenemos la lista de jinetes para llevar a cabo la respectiva. Para hacer la presentación, vamos por allá a llamar a los primeros jinetes. El cual por ahí vamos a invitar que le va pasando al amigo Carlos Gutiérrez, también de Villa de Arriaga. Estará montando ahí por ahí el doctor Talco de Rancho La Encantada. Para que también por ahí ya nos acompañe Carlos Gutiérrez de Villa de Arriaga. Es en primera plaza que estamos llamando. Ahí tenemos ya las decanes. Y también la presencia del amigo César Ruiz de Ponciano Arriaga. Estará montando también el señor de los años también de Rancho La Encantada. En el cual por ahí también le estamos llamando a estos jinetes. En cuanto por ahí también ya contamos con su presencia. Queremos un poquillo de agilidad, un poquito de rapidez, mis amigos jinetes. Carlos Gutiérrez, primeramente. Bueno, primeramente vamos a invitar también los amigos de la comisión. Por acá nos están entregando la lista. Y a la comisión. Y una vez por ahí. Y la comisión va a invitar también que nos ha hecho el favor de invitarlos para estar con ustedes aquí en Progreso. Viene por ahí ese gran amigo iniciador de las entregas de reconocimientos de aquellos años. Es Jorge López. Vamos a invitar a Jorge López. Me parece que Jorge López no está. Viene el amigo capo de Ciudad Fernández. Ahí vamos a invitar a amigo capo de Ciudad Fernández. De transportes y Marrián. Por ahí se me escucha. Amigo capo de Javier Ortiveros. Amigo Javier Ortiveros. También queremos contar con su presencia acá en el ruedo. Es Jorge. Bueno, Jorge López no está aquí. El capo de Ciudad Fernández. Ahí viene ya. Aquí tenemos ya este gran amigo que también se ha echado en huesos para llevar a cabo también la organización aquí en Progreso. En coordinación de los amigos de este lugar. Viene por ahí Javier Ortiveros. Amigo Javier Ortiveros. Vamos a invitar también para que se venga acercando lo más pronto que se pueda. Javier Sausillo. También estamos llamando a usted para que se venga acercando Canelo de Sausillo. Ahí si me escucha. Allí viene por ahí Canelo también. Viene por ahí también el amigo Juan Montoya. Atención amigo Juan Montoya. También le estamos invitando. Los estamos por acá esperando dentro del ruedo. Juan Montoya. Que es uno también que están organizando este gran evento. Y también la presencia de José Reyes. Estamos invitando a José también. Amigos también aquí de Progreso. Que también por ahí hablan en esta bonita organización. Beto Bolaños. También le invitamos a usted amigo Beto Bolaños. Para que nos acompañe por acá en el ruedo. Gracias también a toda la gente que radica allá en la Unión Americana. Muchísimas gracias también. Y es que también le estamos haciendo mención de ellos. Pues seguimos también con la presentación. Bien también por ahí la presencia de Joel Hernán también de la Primera de Mayo. Estará montando Toro Cascabel también de Rancho Centenario. Y luego Arriaga. Estará montando El Bambino de Agua del Medio. Vamos a estar también por ahí que le estará montando los siguientes otros. Como es Eduardo Soto. Y Rodríguez también de Corcovada. Que estará montando Tamarindo también de La Laguna. Viene Germán Esqueda también de Corcovada. Que estará montando Príncipe de la Santa Muerte. Así es que por ahí también lo estamos llamando a usted amigo Germán Esqueda. Viene Juliana Acuña de Ponciano Arriaga. Estará montando Volador del Molino Colorado. Así es que ahí también lo estamos llamando. Vamos a seguir presentando los siguientes participantes. Viene ya la presencia de Ezequiel Esqueda de Corcovada. Quien estará montando ese toro al diabólico de Cañas. Ezequiel Esqueda de Corcovada para que se va reportando ya. Viene también la presencia de Ramiro Zamora. Quien es de Primera de Mayo. Quien estará montando a ese toro que le llaman El Quematierra de Rancho 2102. Queremos su presencia Ramiro Zamora de Primera de Mayo. Viene también la presencia de Moe Batines de Villa de Arriaga. Quien estará montando al toro el tapatío de El Gran Genal. Ese jinete también para que se reporte entonces ya es Martín Segura. Jinete de la prensa de San Agustín. Quien estará montando al toro Inocente del Rancho 2102. Viene también la presencia de Enrique Sota. Uno de los jinetes de Prade Gómez. Quien estará montando. Él estará participando en ese toro El Espantapájaros de la Santa Muerte. Y viene también la presencia de Francisco Barajas. De Prade de Jalcoy. Quien estará en los lomos del toro El Corazón de Hierro de El Gran Genal. Amigo teniente vamos a seguir avanzándole con los jinetes a continuación. Desde la joya de luna hoy lo estaremos viendo trabajar a magnífico propiedad de El Rancho La Cuesta. Para que le vaya pasando ya a su vez Carlos Escalantes del Pujalcoy. Hoy lo estaremos viendo a bordo de Machetazo propiedad de Rancho El Peñasco. Es Félix Cruz de Ponciano Arriaga. Hoy se estará midiendo al hijo de la noche de El Rancho El Prébol. Hoy también contamos con notas al estilo charro. Es Marcos Alvarado de Contrayerba. Hoy lo estaremos viendo trabajar con todo. A Gavilán, por propiedad de Rancho Los Buendía. Me parece que estos jinetes vienen por ahí en camino. Así como Omar Castilleja de Villidalgo lo estaremos viendo a bordo de Inquieto de Salitrera. Es Javier Alvarado de Contrayerba, el que también estará trabajando a Cartucho de Rancho Los Buendía. Y Arturo Castilleja, el de Villidalgo, lo estaremos viendo a bordo de Ilegal de Salitrera. Son jinetes que estarán ya llegando en cuestión de breves instantes. Tenemos más adelante, compadre. Ok, continuar presentamos a los siguientes. Tendremos a Titán de Titanes de Ciudad Fernández a trabajar en el toro, el espanto de gallinas. También la presencia...